Bueno, pues vamos a hacer una romántica y después ya vendrá una salsita sabrosa, por supuesto, porque el tornero dice, chingate una ya de tu casa, güey, la ya de Tepito, ahorita lo hacemos, aguántame tantito, lo que estamos haciendo es meter a la banda al ritmo y ahorita ya nos descolgamos con una salsita. Vámonos con este tema enamorado, lo más reciente de Alcalde La Sonora. Una enamorada, vamos a bailar, tú después vas a volver, me gustas cuando me muere, me extrañas cuando me muere, tú me sorprendes yo de mí. Se llamas a la luna, como dice, Alcalde La Sonora. ¡Ejecuad! Somos como el COVID, andamos donde sea, ya busco una pinche vacuna, por favor. Otra vez, una vez más, miras como te escapas, y te estás sabiendo que, tú después vas a volver, me gustas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy, no me sorprende eso de ti. ¡Aplausos! Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí. Tú sabes que... ¡Una enamorada! Lo mismo te pasa. La luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí. ¡Ya venimos, ya llegamos! Tú sabes que... ¡Poderosos club! ¡Guerreros del sagrado! Aquí nos reportamos, para Trude Rafa Pancho, ese Quino Zorro, Manolini y el Diego, el famoso Twenty Five, para Brian Yonamadi, Belén Angin Lujo. ¡Ainamá! ¡Bonito, bonito! ¡Otra vez, una vez más, miro como te escapas, y te vas sabiendo que, tú después vas a volver, me gustas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy, no me sorprende eso de ti. ¡Aplausos! Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí. Tú sabes que es así. ¡Vamos, venga! Lo mismo te pasa a ti. Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí. Tú sabes que es así. Lo mismo te pasa a ti. ¡Qué bonita cumpia! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Ahora! Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí. Tú sabes que es así. ¡Una poesía! Con alegría, un verso linda, iluminación. ¡Hoy presente con el Máster Rock! ¡Misaicados desconocidos, tú! ¡Cuéntesis Luz! ¡Super Luis y su amor! ¡Con, con, yo! ¡Erica, Enito, Lupita y la Evelyn! ¡Erica, Campanita, Blue! ¡Échale su perrazo! ¡Lleguen los ojitos bonitos! ¡Esa Campanita! ¡Y, Jax! ¡El cielo cayó un pañuelo! ¡Pintado de mil colores! ¡Maria Ávila, la mejor de todos mis amores! ¡Ese cachorrín! ¡Vamos, venga! 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 Es así, lo mismo te pasa a ti Tú no entiendes lo que siento al tenerte junto a mí Oye, que se acaba Es así, lo mismo te pasa a ti Qué bonita cumbia, verdad de Dios